Buenas a todos chicos y chicas que atrás estáis, bienvenidos a un vídeo nocturno de FIFA 18 y digo nocturno porque lo estoy grabando de noche, no tiene más vamos a ir a las recompensas de squad battles de esta semana que sinceramente os dije que no pretendía jugar demasiado así que no lo he hecho el experimento de la semana pasada fue jugar todos los partidos en profesional y llegamos a Elite 3 esta semana por el contrario he jugado algún día partidos en clase mundial partidos en leyenda, incluso un partido en extrema en el que me metieron un 8-0 y yo no sabía ni por dónde me caían las bofetadas pero vamos a ver porque esta semana he caído en oro 2 he llegado hasta oro 2 y es muy fácil llegar apenas jugando 10 partidos en dificultad clase mundial o dificultad leyenda seguro y clase mundial también puede llegar entonces apenas he conseguido puntos pero lo que sí que he conseguido ha sido pues llegar a oro 2 y poder conseguir dos sobres que vamos a abrir junto con el sobre semanal de esta semana entonces nada, vamos a abrir los sobres simplemente en un vídeo por si toca algo interesante con el que podamos vender y sacarnos moneditas o hacer un buen equipo entonces vamos a abrir por ejemplo pues tengo dos sobres iguales y uno de tres únicos vamos a abrir primero por ejemplo el sobre de jugadores oro premium que es el que se diferencia respecto a oro 3 que ya que lo hemos llegado hasta aquí pues a ver si toca algo interesante vamos a ver pues tampoco te creas tú un gran portero para el que le guste la liga de este país y bueno la verdad es que podría haber sido mejor de Nigeria no está mal el portero pero es que no tengo un equipo de Nigeria así que en fin Casilla que no está mal pero tengo muchos mejores de la liga de Santander Lenglet que es un buen defensa pero también tengo mejores y bueno poco más me ha tocado que me interese así que habrá que vender todo y a lo mejor nos sacamos algo bueno pues después de enviar todos los jugadores al mercado vamos a abrir los otros dos sobres son dos Jumbo Premium o el semanal por haber reservado el juego en game y el de la recompensa de Squad Battle que vamos a abrir a continuación así que vamos a abrir primero a Christmas no sé porque me apetece y a ver si toca algo interesante porque es que si no me voy a ir con las manos vacías después de tanto esfuerzo no la verdad que no me esforzó otro portero tío de Govich otro portero pero vamos a ver tío o sea de Bosnia a Herzegovina sí sí me están tocando los porteros titulares de todas las selecciones pero que no tío que no me toca bueno me ha tocado a Terry lo que pasa que Terry ya no es lo que era y pues poco más los contratos que me van a venir perfectos las formas también el contrato de la Premier League que es interesante y la equipación del Basilea o sea de tan pocas que me ha tocado nada vamos a vender aquí al portero de Bosnia que se vende a a nada a nada a nada se vende vender no es malo ¿no? este tío de la liga alemana creía que era mejor Montoya es un lateral rápido pero es que tengo a Carvajal y a Juanfran o sea que no mira bueno pues vamos a abrir el último sobre y si no toca nada pues me deprimiré bastante porque en fin un poco triste si sería ¿no? que de tres sobres no toque nada guay ni unos panelitos de esos que salen paneles a los lados como si el jugador fuera un crack y nada no hay paneles no hay estrellas no hay nada otro portero más Heaton creo que las recompensas de esta semana me están vacilando ¿cómo es posible que me toquen tres porteros como estrellas en el sobre? o sea de Inglaterra que encima no es ni siquiera el titular de la selección inglesa o sea tú te crees y otro portero más tío o sea Babel Babel sí este es un medio que es rapidísimo pero es que no debe venderse por nada 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 no se vende ni por mil monedas tío Babel 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 bueno mira me ha tocado el escudo del Real Madrid pues mira ya que estamos me lo voy a poner hombre estoy harto de tener el maldito Bayer tío o sea vamos a enviar todo al club y ya está bueno lo bueno que tengo 40.000 monedas que me van a servir para mejorar un poquito más mi plantilla que ya es increíble porque con el fichaje de Oblak que ha sido el fichaje más caro que he hecho un portero muy bueno espectacular pues ya tenemos una alineación muy muy potente de hecho la alineación titular podríamos decir que sería vamos a ponerla por aquí yo aquí te pongo a este y yo creo que la alineación que más me gustaría de titular sería entre Viera y Saúl los dos son buenos pero bueno me voy a quedar con Viera esta sería mi alineación titular de la Liga Santander que yo creo que no está mal parece cara y es que tiene jugadores caros que he ido ahorrando para tenerlos pero a grandes rasgos yo creo que es una alineación muy interesante muy veloz sobre todo arriba aunque hay veces que quizás me falte incluso un poquito más de velocidad pero bueno yo creo que no está mal ¿y por qué tengo dos plantillas? pues porque me hice un intento de Liga Inglesa de Premier League pero nada o sea creo que compré dos o tres jugadores uno para cada posición no muy caro y bueno ni siquiera tengo suplentes pero en plan por tener un equipo de la Liga Inglesa que ni siquiera voy a potenciar o sea que no sé y bueno chicos decirme que os ha parecido este pack opening de las recompensas de Squad Battle de esta semana me gustaría alguna semana meterme con Food Champions pero no creo que tenga tiempo de hecho bueno yo creo que meterse partidos de Squad Battle durante la semana en dificultad leyenda no está mal porque si consigues ganar y es duro pero se puede ganar consigues dos mil puntitos en lugar de la mitad en profesional así que yo creo es una buena manera para ir consiguiendo puntos y con 19 mil puntos ya eres oro 2 vale o sea tampoco hasta 30 mil no llegas a oro 1 pero con 20 mil puntos de media llegarías a oro 2 y tendrías dos sobres que bueno que te pueden tocar porteros que no sirvan para o algo interesante así que nada si queréis seguir viendo las recompensas que vaya consiguiendo semanalmente pues dejar un super me gusta en este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de FIFA 18 chao bueno pues acabo de fichar una estrella bueno pues tras fracasar con el fichaje de Iniesta he fichado a Rakitic que aunque es un poco más lento en teoría tiene mucho mejor disparo que para segunda línea vine perfecto y un poquito más de físico para aguantar en el partido así que yo creo que es un gran fichaje para haber invertido las monedas gracias